Amigos y amigas, los saluda su amigo y conductor Javier de la Torre desde Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Mi gente, pues para comentarles que el próximo 18 de diciembre del 2020 estaremos grabando para ustedes una bonita fiesta de 15 años de Lisbeth Campos Martínez allá en el ejido La Pendencia y pues nosotros les dejamos este comentario por si ustedes tienen algún familiar o amigo, nos carguen sus comentarios para saludarlos desde aquel lugar por allá por el cañón. Y mi gente, pues bueno, bien agradecidos con Cintia Vázquez Curandero, originaria de aquí del barrio La Villa y ahorita anda radicando por allá en la ciudad de las montañas de Monterrey, Nuevo León, por la invitación al canal para cubrir este grandioso evento de 15 años allá en el ejido La Pendencia. Mi gente, pues bueno, también por aquí nos comentó el señor padre de Lisbeth, el señor Santiago Campos, que pues los va a esperar ahí en la capilla de San Isidro Labrador, ahí en el ejido La Pendencia, ahí se estará celebrando la misa alrededor de la una de la tarde y de ahí vamos a partir a la casa de la familia porque por ahí les está preparando un gran banquete la señora María del Carmen Martínez Juárez. Y bueno, en el baile va a estar ni más ni menos que el grupo Flechazo, así es que el ambiente se va a poner al 100 allá en el cañón. Mi gente, también quiero comentarles que me encargaron un saludo bien especial para la señora Felipa Juárez Cedillo, abuelita de la quinceañera y pues bueno, ella no va a poder venir, ella se encuentra por allá en California y desde aquí de Ciudad del Maíz le mandamos un gran saludo. También quiero saludar muy especialmente a Fabiola Martínez Juárez, ella se encuentra por allá en Aydajo. El saludo cariñoso para ti, mi amiga. Y bueno, bien agradecido también con mi amigo Genaro Galaviz porque por allá nos hizo llegar ya la Navidad, nos mandó esta tejana que estamos usando el día de hoy. Viejón, bien agradecido con tu regalo, mil gracias. Y mi gente, pues no me resta más que comentarles que nos vemos el próximo 18 de diciembre en Elegido la Pendencia. Ánimo, esto es Caúl con la Banda. De la Pendencia. Ánimo, esto es Caúl con la C�. Ánimo, esto es Caúl con la C luz, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!